Hola a todos, bienvenidos. Para la próxima quincena, el 84% del país estará en color verde o en riesgo bajo en el semáforo de riesgo epidémico de la Secretaría de Salud, mientras que el resto estará en amarillo o en riesgo medio. Comenzamos. Del 13 al 26 de diciembre, 27 estados estarán en verde, 5 en amarillo y ninguno en naranja o en rojo. Riesgo alto y máximo respectivamente según el semáforo publicado este viernes. En este periodo estarán en verde, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Y estarán en color amarillo, Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango y Sonora. En tanto, la actividad epidémica reporta un descenso de 13 por ciento en el número de casos estimados de COVID-19 en comparación con el periodo previo. En los últimos 14 días, 20 mil 701 personas presentaron signos y síntomas. Se consideran casos activos y representan el 0.5 por ciento del total. Durante la epidemia, 3 millones 269 mil 36 personas se han recuperado de la enfermedad. El jueves se aplicaron 635 mil 674 vacunas anti-COVID, con lo que se han suministrado 136 millones 118 mil 946 dosis. Desde que inició la Estrategia Nacional de Vacunación en diciembre pasado. Con ella se ha inmunizado a 79 millones 668 mil 966 personas, de las que el 83 por ciento tiene un esquema completo de vacunación, mientras que el 17 por ciento cuenta con medio esquema. ¿Cómo le pido a Dios que la cuarta ola tarde mucho en llegar? Con todas las personas inmunizadas, tengo confianza en que así será. Bueno amigos, aquí les dejo la información. Les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima. ¡Gracias!